Nota Electoral Tras la designación por parte del Senado de Héctor Díaz Santana como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba se reunió con el nuevo fiscal. Ante medios de comunicación, señaló la importancia de la colaboración interinstitucional para que las elecciones lleguen a buen puerto. Quiero darle la bienvenida aquí a su casa al señor fiscal. Hoy hemos tenido una primera reunión de trabajo que antecede a muchas que tendrán lugar en los días por venir porque si algo estamos convencidos me parece Héctor es que la buena y fluida colaboración entre la autoridad ministerial electoral y la autoridad administrativa electoral es indispensable para la buena conducción del proceso electoral. Por su parte Héctor Díaz Santana señaló que se han sentado las bases de colaboración entre el INE y la FEPADE para que la elección del 2018 se desarrolle con las mejores condiciones. Sabemos que el proceso electoral mexicano requiere de una institucionalidad democrática, de un proceso en el cual las instituciones electorales trabajen de manera conjunta, hay eslabones en común. Hemos hablado sobre un plan estructurado que tiene como objetivo final, generar las mejores condiciones para el desarrollo de ese proceso electoral. El titular de la FEPADE señaló que continuarán los trabajos con autoridades electorales y de los tres niveles de gobierno para el blindaje electoral de los procesos electorales 2017-2018.